hola amigos de youtube sean bienvenidos de nuevo al canal de aguas estrella en este vídeo les mostraré cómo subir de nivel fácil y sencillamente en el juego que es 5 bien amigos pues para hacer este método tendremos que crear una sala privada de escape vamos a seleccionar el mapa de las minas y vamos a configurar la dificultad en inconcebible vamos a seleccionar todos los mutadores excepto iron man seleccionamos a nuestro personaje predilecto obviamente tiene que ser lo suficientemente fuerte para eliminar a un enemigo ya sea un lluvia o sea un rechazado este método tiene pros y contras el pro sería que subimos el nivel pues relativamente rápido porque solamente necesitamos una insignia de primera sangre en la segunda es que no tenemos que estar pegados a la horda o al multijugador para que nos den el suficiente xp ya que en este juego pues la verdad los bonus de experiencia son bastante malos por no decir pésimos ya una vez cargada la partida abrimos la puerta y eliminamos al primer enemigo que veamos y una vez que nos den la insignia de primera sangre presionamos el botón menú seleccionamos reiniciar acto presionamos nuevamente el botón de menú cuando la pantalla esté totalmente en negro y seleccionamos regresar a la sala de esta manera el juego nos dará mil 634 puntos de experiencia si tienen impulso pues nos daría el doble que se vendrían siendo tres mil 268 puntos ya depende de cada quien si gusta comprar el impulso o no yo lo recomiendo solamente para las personas que no han terminado el tour of duty o que quieren algo del tour of duty porque ya en esta actualización ya comprar impulso te da estrellas de bonificación a la hora de terminar tus desafíos o de cumplir los requisitos de las medallas y obviamente para quien quiera subir más rápido de nivel ahora vamos con las contras de este método que sería que se tarda mucho en cargar dependiendo en qué plataforma lo juegues ya sea en consola o en pc va a tardar más o menos en consola tarda bastante tarda mucho tiempo en cargar y en regresar a la sala en pc depende de donde lo tengas instalado si lo tienes en un disco duro o en una unidad sólida de almacenamiento también depende de la calidad del ssd que tengas instalado y también de su forma yo lo tengo instalado en un envío may dos así que digamos que pues no me demora nada en cargar sin embargo también otro otra contra sería que es muy aburrido estar haciendo esto y pues si lo van a hacer háganlo ya porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este método han habido desde que salió gives five muchas maneras y métodos de subir de nivel rápidamente sin embargo muchos han sido parchados recuerden que los videojuegos es un hobby es una afición pero no deja de ser un negocio entonces para las compañías no les es rentable que nosotros subamos de manera acelerada a nuestro nivel porque entonces dejaríamos de jugar y entonces la posibilidad de que hagamos una micro transacción sería nula pues hemos llegado ya al final de este vídeo recuerda dejar tu like si este contenido te gustó suscribirte si no lo estás activar la campanita compartirlo con tus amigos yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo